La gente que vive en Palparaíso no le dice marraqueta a la marraqueta, le dice pan batido. Pero yo te quiero contar porque la singular guerra entre Santiago y regiones, marraqueta o pan batido, buzo o salida de cancha, como dice nuestra editora, tocar o topetear, nada más, o pao pao, ahí te voy a contar, esto lo destaca en las últimas noticias el día de hoy. Las palabras son convencionalismos sociales y que en determinadas comunidades se adoptan ciertos términos. Dice Abelardo San Martín, lingüista de la Universidad de Chile. El éxito, el léxico digo, puede tener origen hispánico o ser un préstamo de una lengua indígena. Entonces se va mezclando todas las culturas, sobre todo que en Chile estamos bien mezcladitos. En todos lados. Sí, bueno, en realidad en Argentina, aquí estamos más tirados para los españoles, en Argentina más para los italianos, etc. Te voy a empezar a contar directamente de qué se trata todo esto, porque son modismos provincianos que hacen que un objeto tenga muchas palabras y muchos sinónimos. Partimos inmediatamente con la marraqueta. La marraqueta, este popular tipo de pan, se llama pan batido en el norte y en Valparaíso, mientras que más hacia el sur, y Rancagua, Concepción, por ejemplo, se llama pan francés. Ah, sí, en Venezuela se conoce como pan francés también. ¿En serio? Le diríamos pan francés a la marraqueta. La marraqueta no existe. Luego, este muy gracioso, buzo. Pero eso no le importa. Si bien en todo el país la tenía deportista, no, eso no importa nada, lleva ese nombre en Valparaíso, se llama salida de cancha. ¿Salida de cancha? Sí, porque... Uy, pero larga un poco. Salida de cancha, le dice la edita a nuestra editora, porque buzo, ya, buzo está bien, pero salida de cancha es porque uno estaba con estos típicos buzos ochenteros, entero, yo me imagino eso, como eso con estas líneas aquí, o esos típicos buzos así como... Full sintético, full sintético, y te quedas con tu chore full sintético, compraban diversas, o en alguna tienda por ahí, por el estilo chilena, y entonces terminaba el partido de fútbol, el ejercicio, la actividad, y te ponías cuando salías el buzo, no es que entrenaras con buzo. Y por eso se llama salida de cancha. Entras con chores, y unos chores de indignos, indignos, en el colegio había unos chores, que eran prácticamente unas bombachas, unos calzoncitos. Indignos, pero era, te ponías ahí al lado de una fogata y te quemabas a la vida, porque era sintético, sintético. Y era como el uniforme, el uniforme, y todo lo que era el calcetín blanco y todo. Bueno, seguimos con... A media canilla. Tocar, un desconocido sinónimo de esta palabra es topetar, topetar que se utiliza en el norte, en Iquique. Nunca lo había escuchado que es una de las sureñas. Topetar, topetar. ¿Qué significa? ¿Te puedo topetar? ¿O te puedo tutear? ¿Cachai eso? ¿Te puedo tutear? ¿Lo cachan ustedes? ¿Tutear de decirte tú y no usted? No, en realidad tutear es decir tú y no usted, pero en realidad tutear es tutut. ¡Ah! Eso es, ¿no? Como tocar el timbre. Te puedo tutear y en realidad te puedo tocar los nifles, más o menos. Pastillas. ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Estamos ocupados. Estamos trabajando. Alguien, hubiese alguien ahí. Pastillas. En parte del sur de Chile, los medicamentos le llaman obleas. ¿Oblea? ¿Como la oblea? ¿Como la tortilla de harina y maíz? Quizás a partir de las famosas obleas chinas que según su publicidad eran el secreto de la gente del sur, un comercial de los 90 o 2000 quizás que se exhibía en nuestro país que decían remedio chino de la gente del sur. Entonces ahí queda absolutamente esa palabra instalada. Queda una vulgar tortilla delgadita de harina de trigo como una hostia. Como la hostia. Es una oblea pero enana. Una hostia. Pero mientras que en el norte se le dice pastilla a los dulces. Yo me acuerdo. Como el caramelo. Es muy grande. Claro. Y dice, oiga, dele una pastilla para que se calme el cabrón chico. Una pastilla es dulce, no un remedio. Ya. Refrigerador. A diferencia del resto de Chile, en Valparaíso se le llama el frío. Estableciendo que colocar las cervezas en el frío no es pasárselas a un ser humano sin corazón. En algunas ciudades del sur del país aún se le llama frigider. Frigider. El freezer. El freezer. Pero el freezer es el congelador. El frigider. El frigider. El refrigerador. La nevera. Lo que hace es que el frigider es una marca. Sí. O sea, mételo en el frigider. Claro. En el freezer. Como el confort. Es una marca. Todo el mundo le... Traversal, confort. Sí. Ya. Ah, no. Confort no es... Ah, no es el nombre. No es el nombre. Helado de agua, por algún misterioso motivo en Arica, se le llama talla. Talla. Qué raro. Oye, qué raro lo más del sur que del norte. Talla se le dice a estos helados. Si usted allá va a una heladería y le pide una talla al dependiente, no espere un chiste de vuelta. O sea, un helado. No es 18, no. Deme una talla. Buena, claro. Mándese una talla. Berlines. Otra de Arica, pues allá pueden ir rellenos de crema pastelera o manjar, pero se les llama bombas en el norte. A los berlines. Y a Santiago se le dice, cuando alguien pide muchas cosas, le dice, ¿no quería un berlín también? Ah, ya. O sea, además, ¿no quería un berlín? Claro. Como dicho. Luego dice, llevar a Lapa. ¿Tú sabes lo que es llevar a Lapa? No, nunca. Llevar a Lapa. ¿Qué es llevar a Lapa? Llevar a Lapa es un clásico, un clásico de... Ya, cuenta, cuenta. Según el tema lingüístico y etnográfico de Chile, llevar a alguien a Lapa es una de las tantas formas de decir que lo llevas en la espalda. Ah, como a cuestas. A Tota, en Hacha, a Chique, dependiendo si te subes en la espalda de un aniqueño o de un penquista o de un puerto montino, respectivamente. Pero la Lapa, ¿hay un animal que se llama Lapa? Sí. No. Sí hay. Acá puede que no. Perdón. Lapa es un bicho, no es un animal. Bueno, ¿y los bichos no son animales? Son, no son... Son moluscos, me dicen. Bueno, hay una Lapa que es como una suerte de... Piduye. ...radipelado. Piduye. Estoy hablando... Bueno, X, hay una Lapa que es un animal rastrero del monte. Lapa. No es... No es ese pescado que... Aquí se le dice... Ya, bueno. Molusco. Next. Bueno, next. Bototo. Este es bueno. Este es bueno lo de los Bototo. En el norte, en el norte salitrero, nació el término calamorro, en referencia a los enormes zapatos utilizados por los trabajadores en la pampa. Calamorro. Y es como cuando llega la típica cabra joven así, llega con su vestido y un Bototo. Y la mamá le dice, ¿pero cómo andáis con esos medios calamorros? Te tenéis que poner una chalita, señorita. Una cosa así. Sí, a mí me lo decían los calamorros. Muy clásico del norte, grande. Y luego viene tomar once en varias partes del centro sur del país. Centro sur. Tomar choca, toman choca en vez de once. Ah, ya. Sí. Once es lo que se toma después. Viene de la choca el tarro que se calienta, el café directamente sobre el fuego cuando no hay cocina. La choca es la que usan los obreros, ¿no? Ya. Ah, donde ellos se calientan la comida mientras están trabajando. Y también se ha utilizado, y un poco en tono de broma, tomar once es como popular. Hay que decir, vamos a tomar té. La hora del té. Sí, vamos a tomar té. Ellos los ingleses. Ellos los ingleses. Yo les digo tomar once y chao. Listo. Ombligo. En el norte, gracias al vocablo quechua, pupu, llaman pupo a esta pequeña parte del cuerpo. El pupo. El pupo. En otras latitudes se conoce como el maruto. ¿Va qué bien? El ombligo. Pero maruto en un monito japonés se transformaba. También, pero le dice el ombligo. ¿Maruto en un mono? Como Dragon Bolseta. Bueno. Luego está lápiz pasta. En el sur de Chile se le llama birome. Pero también en Argentina se le dice birome. Ya vamos a hablar con alguien que está por aquí. Ya. Jugar al montoncito. ¿Tú sabés lo que es jugar al montoncito? No. Ah, no sabés lo que es jugar al montoncito. Si estaba en Valparaíso y vivía un joven en el suelo, no salte al montoncito, pues, hará el ridículo. Al ridículo. Diga mejor al bollo. Luego, jeans Pecosville. Se le llama a estos pantalones en Valparaíso. Antigua marca este tipo de prenda. Los Pecosville que le llamaban a nuestros padres a los jeans. ¿Cómo le dices a los jeans? Jeans. Bueno, ok. No sirve para elegir. Blue jeans. ¿Cuál es la otra opción? Pecosville. Ay, los Pecosville, por supuesto, absolutamente. Pero es una marca eso. ¿No? En tu país, digamos. En tu mundo paralelo. Ay, no me acuerdo. Este mundo paralelo. Sí, caribeño. En Chile era una marca de jeans. No sé si era chilena, pero se le decía, me voy a comprar unos Pecosville. Sí. Los Pecosville. O los vaqueros, que también le dicen. Bueno, es que sí. Sí, hay varias formas de decirle. Los pitillos, los chupones. O si no, blue jeans a todos los colores. Negro, blanco, verde, rojo, todos son blue jeans. No, yo le voy cambiando. Yellow jean, black jean. Sí, hay que ser preciso. Bolitas. El clásico juego de las canicas se denomina bochas. En Chile, lo es ella en Concepción. Y es, se juega a las polquitas, a las bolitas. Yo era seca para las bolitas. ¿En serio? Seca. A mí me encantaba también. Yo le digo metra. Ah, nosotros le decimos bolitas. Bolitas. Y es como que ponen algo. Hay como una negra, que es la que te marca con la negra. La negra tienes que ir a través de ella golpeando a las otras. Esto es un poco villán, ¿no? Sí, pero con la uña. Yo coleccionaba los bolones, los grandes. Ah, qué bueno. Bueno, los bolones. De acero, bolones de acero. ¿De qué piedra está hecho de eso? ¡Acero! ¿De qué piedra? Además, uno se las intercambiaba en el colegio con los amiguitos. Y eran como ojos de gato. En el colegio de vidrio molido, ¿cierto? Ojos de gato. Eran como ojos de gato. Preciosa. Yo sé, sí. Habían unas preciosas, qué rico. Bueno, sigamos. Enojado. ¿Ya los niños no juegan eso? No, ahora juegan Minecraft. Qué rabia. Y Mario Bros, no sé si estoy muy pasada de moja, avísenme. Enojado. No se extrañen si le dicen que anda privado en la Isla Grande, ya que significa que está iracundo. Oye, que andáis privado. 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 Loquillo. Dice, ser leso. Si anda pabeando en Chiloé, seguramente le dirá en la calle que anda tocando. Tocado de la vaca. Tocado de la vaca, dice. ¿Cómo tocado? ¿Qué mala suerte? No, tocado de la vaca, no, porque tocado de la vaca es pabeando. Uy, andáis tocado de la vaca, oye. Ahí estoy hablando con los carmonos. Bueno. Luego, borracho. ¿Qué es borracho? Borracho, borrachín. ¿Borrachito? Borrachín, sí. Si se va de carreta en Chiloé y algo está pasando, está pasado un poquitito de copas, diga que anda con la manga llena. ¿Con la manga llena? Cuando andáis curado, andáis cufifo, borracho, con la manga llena, colocado. Eso es bueno, ando colocado. El colocado no me gusta, el colocado tiene otras connotaciones también. Ah, no, yo sigo ando colocado, así que no me hablé mucho. Bueno, está tapas, está hoyito patado. ¿Cachai cuál es el hoyito patado? No. ¿Querés saber? Sí. ¿A la vuelta? Ya.